Mis queridos hermanos alrededor del mundo, es un grato gusto saludarles que el amor, la misericordia y la compasión de Dios, nuestro Señor, se derrame abundantemente en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestros planes, en nuestras familias, en nuestros sueños, anhelos y deseos. Seguimos mis hermanos con nuestra serie de videos, el difícil camino al cielo. Desde Creciendo en la... el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro y promesa de nuestro Señor Jesucristo, como es la oración, promesa de nuestro Señor, estar allí en medio de nosotros, cuando dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre en oración. Y agregó el Señor y dijo, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Imagínense, Dios siendo nuestro Criador, nuestro Señor, nos ha dejado una invitación a mierda, hermanos. Y quizás si ponemos a evaluar cuántas horas de nuestra vida a lo largo de los años hemos dedicado para conversar con Dios y compartir ese maravilloso milagro y compartir ese maravilloso milagro de ser escuchados por nuestro Señor y de saber que está en medio de nosotros, hermanos. Imagínense que aunque no lo vemos, a ver qué está. Imagínense cuán hermoso puede sentir nuestro Señor. De saber que nos esforzamos por estar cerca de Él, por creer, por amarle. Mis hermanos, en este deseo de acercarnos a Dios y de comprender que sí, efectivamente, hay una promesa de nuestro Señor de una vida nueva en un cielo y en una tierra nueva. Hoy queremos que meditemos un poco acerca de por qué el dolor, por qué la cruz, por qué nuestro sufrimiento. Y vamos a tratar de comprenderlo. Solo Dios conoce la absoluta verdad. Pero vamos a tratar de comprenderlo porque es tanto el daño que causa en tantas personas. Solo por no poder comprender y por no tener la humildad para aceptar. Quizás muchas veces es nuestra rebeldía y nuestra soberbia más grande que el aceptar la realidad que nos toca. Y para comenzar a hablar de ese tema, mis hermanos, por qué el dolor, por qué tengo que sufrir si Dios tanto me ama, por qué tengo que sufrir si Dios todo lo puede cambiar en un instante, por qué tanto dolor, por qué tanta enfermedad, por qué tanta hambre si Dios existe. Porque si Dios me ama, yo sufro tanto. Y así, mis hermanos, cuántas cosas que a diario tantos hermanos de millones, de millones, de cientos de millones de hermanos, obras de Dios alrededor del mundo, nos preguntamos tantas veces, tantas cosas. Cerca de Dios. Y no siempre las comprendemos. Muchas veces es difícil. Y yo quiero invitarles a que pensemos en algo que ocurrió y ocurrió a una mujer muy importante y muy cercana a Dios. Que quizás esa familia pudo haber pensado que, teniendo a Dios tan cerca a todo, pudo haber sido tan maravillosamente bueno. Y yo les invito a que meditemos por un momento acerca de la vida de María, aquella joven virgen que nuestro Padre Dios escogió para que su Hijo, Jesucristo, esa palabra se convirtiera en carne, el Verbo encarnado, la promesa de Dios hecha realidad, el Hijo de Dios en medio de los hombres, para traernos, para traernos esa gran promesa de nuestro Padre, el perdón. Así como aquel Hijo pródigo, aquel Padre vino y nos permitió por ese amor tan grande, que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida aquí de hombre, para mostrarnos que también con Él vamos a resucitar, que tendremos vida nueva. Y nos dijo nuestro Señor Jesús, que todo cuanto Él nos reveló, fue todo cuanto nuestro Padre le encomendó que supiésemos. Vamos a meditar un poco acerca de María, aquella mujer que dijo sí a Dios. ¿Ustedes creen que para ese momento ella tenía idea de todo lo que le implicaba decirle a aquel ángel, San Gabriel, que venía de parte de Dios, anunciar a aquella chica joven, llamada María, que iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, quizá ni siquiera María podía comprenderlo. Pero así son las cosas de Dios, cuando Dios quiere que las cosas sucedan. Nosotros somos dóciles y sumisos a su voluntad, porque así lo planeó el Señor. Y cuando meditamos acerca de la vida de María, es inevitable que nos preguntemos si María sufrió o no sufrió, porque si María venía de aquellas escogidas por Papá Dios, quizás toda la vida iba a ser maravillosamente buena, porque viene de Dios. Pero María sufrió. María en aquel entonces, a las mujeres se quedaban embarazadas sin marido. Eran azotadas y muchas veces condenadas a muerte por adúlteras. Y José tuvo que nuestro padre enviarle a través de un sueño al ángel para que le hiciera entender que ese hijo que iba a tener María verdaderamente era el hijo de Dios. Y José lo aceptó y cuidó a ese niño. Y María estuvo casi que expuesta a aquel escándalo de la sociedad de entonces. Y Dios nunca la dejó. Y después María tuvo un tiempo para disfrutar de aquel niño, el Hijo de Dios, el niño Jesús. Un niño que era lleno de amor y de bondad, de servicio, de nobleza. Tuvo que huir, se recuerdan, estando embarazada, porque aquel censo de Herodes era para matar a todos los niños. Y María huyó buscando salvación para el Hijo de Dios. Y fue guiado una vez más. El ángel le habló a José. Y María confió siempre desde aquel primer instante en que el ángel le habló. Y no pregunto por qué. Simplemente dijo, Hágase en mí según su palabra. Pero si pensamos un poco cuando nuestro Señor Jesucristo se anuncia al mundo con aquel primer milagro de las bodas de Caná. Y después de allí todo lo que hizo. Y cuando fue capturado, reaccionado por Judas. Cuánta persecución mientras predicaba. Los fariseos lo acechaban. El sumo pontífice. El sumo pontífice de la iglesia. Quien atizó aquel fuego para que aquel pueblo clamara crucificarle. Imagínense ser condenado a unos azotes y luego a una cruz sin tener culpa. Solo por haber dicho soy el Hijo de Dios. Solo por predicar la verdad. La furia de los hombres. Como bien lo anunció nuestro Señor Jesucristo. Cuando con aquellas parábolas nos narró. Aquella finca donde había dejado a cargo un hacendado para que impartiera justicia y administrar las fincas y todo se hiciera de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquellos empleados mataron al encargado. Y después también se atrevieron a matar al Hijo del dueño. Eso hicimos los hombres con Jesús. El sumo pontífice. El representante principal de Dios en la tierra. El invitado a predicar el amor y a no matar según la voluntad de Dios. Obviamente que azotado por el diablo como ocurre en las grandes tragedias de los hombres. Los hombres matamos al Hijo de Dios. Pero María tuvo que sufrirlo y sufrió los azotes. Y sufrió el desprecio, la injusticia, la difamación. Sufrió aquel calvario de nuestro Señor Jesús. Ver a su Hijo caminar con sus espaldas destruidas de aquellos cuarenta azotes que desgarraron su piel. Y luego encontrarse en aquel camino, en aquella calle de la amargura, con aquella cruz, sin ya tener fuerzas. Y ver a su Hijo agonizante aún caminando con la cruz en los hombros, en el hombro. Y luego verlo clavar en aquel madero donde su espalda tuvo que reposar, toda destruida, con un dolor y con un ardor. Que cualquier humano no podría soportar. Y verlo morir. Y ver cuando sediento pidieron vinagre. Y ver a su Hijo hasta ese último suspiro allí en la cruz. Cuánto dolor para María. Siendo la madre del Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios. Y no podemos comprenderlo. Así es nuestro dolor, no podemos comprenderlo, pero nos une a Dios. Hay un misterio entre el dolor y el acercamiento a Dios. Y aunque no podemos comprenderlo, tenemos que meditarlo y aceptarlo. Y procurar en medio del dolor, no apartarnos de Dios, sino todo lo contrario. Para que entonces así el peso de la cruz nos lo ayude a llevar nuestro Señor Jesús como lo prometió. Y cuando a lo largo del camino estuviésemos cansados. Él vendría a ayudarnos, que pidiésemos ayuda. Y en medio de este dolor que tú tienes hoy, clama a Jesús. Y clama a María que está muy cerca de Jesús para que ella también le recuerde a nuestro Señor. Quien todo lo puede. Jesús no se va a negar a los fuegos de María su madre. Y quien más cerca de Jesús que María. La acompañó en todo instante y en todo momento. A lo largo de toda su vida aquí en la tierra. Hasta el mismo Calvario. Hermanos, vamos a aclamar a Dios fuerzas. Fortaleza en medio de la prueba. Y vamos a acercarnos a Dios para que amándole. Entonces, su misericordia nos alcanza, su amor nos transforme. Y sintamos deseos de agradarle. Sintamos deseos de conocerle y amándole, agradarle. Para que entonces, agradándole. También un día, mis hermanos. Podamos tener un lugar en la gloria eterna. Y que vive Dios y en el reino de los cielos. Hermanos queridos, que Dios nuestro Señor nos colme de amor y nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración. Te invitamos, hermano, hermana, a que compartas estas conversaciones, estas meditaciones que nos ayudan a reflexionar. Y a luchar por conocer a Dios y a comprender lo que no podemos por nosotros mismos. Y que el dolor, que el sufrimiento que a tantos ha azotado a lo largo de la historia y de la humanidad. No nos destruya, no nos detenga, no nos lleve a rendir, sino que confiando en el poder y en el amor de Dios. Así como María cuando pensó que todo lo había perdido. Después de tres días de muerto. Cuando ningún humano pudo haber tenido esperanza alguna. María la Virgen tuvo la gran alegría de poder nuevamente ver a su Hijo vivo y abrazarlo. Porque confió, porque creyó en Dios. Y así es la prueba. Y así vamos a verlo nosotros. Vamos a soportar el dolor. Vamos a aferrarnos a Dios para que aferrándonos a Dios. El demonio huya de nosotros, como dice la palabra. Aférrate a Dios. Resiste al demonio y éste huirá de ti. En medio del dolor y en medio de la desesperación. Y en medio de la prueba y de la angustia y de la enfermedad. Vamos a aferrarnos a Dios. Porque si lo peor que nos puede pasar es la muerte. Entonces vamos a recordar que la muerte no es más que el paso a la presencia de Dios. Y que estemos preparados para ese momento. Que podamos haber perdonado y pedido perdón. Que hayan sido muchas las buenas obras de caridad y de misericordia que hicimos. Y que nuestra confianza en Dios haya sido siempre superior a la acechanza y a la tentación. Al pecado y a la perversidad del maligno por apartarnos de Dios. Mis hermanos, en el Señor un fuerte abrazo en Cristo. Y acuérdense que cuando aún se puede creer que todo está perdido. No para Dios. Y si no, vamos a meditar en como María. Cuando quizás ella pudo haber pensado que todo terminó. El Señor la sorprendió. Y pudo volver a abrazar a su Hijo. Y hoy eternamente en su presencia allá en el cielo. Un día nos espera. Y por nosotros intercede delante de Jesús. Para que entonces nuestro Señor Jesús. El cáncer de Dios favorece nuestro bien. En nuestro bienestar. Para nuestra salvación y la gloria de Dios. Hermanos, vamos a seguir juntos marchando en este camino. Difícil, arduo. Como dijo Jesús, estrecho, angosto. Una puerta angosta. Un camino estrecho. Que nos lleva al cielo. Y que valga la pena lucharlo. Que valga la pena seguirlo. Y perseverar en el nombre de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios hoy y por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Amén. Adiós. Amén. Amén.